Este es el remix, papá de la papaya, no fuimos pa' el carnaval y dice Ué, 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 ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Ué, 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 sabe que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina Ué, 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 esa chica me fascina, ay, 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 esa chica me fascina Ué, ué, a mí me gusta como ella se mueve y baila Mira que rico baila, como se menea, le sube la fan Ella se mueve y baila, mira que rico baila Ay, como se menea, le sube la fan Me vuelve loco cuando bailas, cuando lo mueves tú Eres como el sol que nadie opaca su esplendor Sigue moviendo la cintura al ritmo de mi tambor Vamos a hacer que el mundo pare tú y yo bailando Ven, 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 ven Vamos a hacer lo que esto se activó Bailando cerca solitos hasta el fin Ven, 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 ven Me dice lo que quiero contigo Yo no me imagino sin ti Disputemos esto los dos Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Sabe que te quiero sentir, mujer Esa chica me fascina, ay, ay, ay Esa chica me fascina, oh Esa chica me fascina, ay, ay, ay Esa chica me fascina, oh A mí me gusta como ella se mueve y baila Mira que rico baila Es como se menea Se le suma la fan Ella se mueve y baila Mira que rico baila Es como se menea Se le sube la falda Se le sube la falda Ella baila de espalda Increíble ver como se mueve Si fuera el invierno derrite la nieve Me encantó como ella lo hacía Y al verla a los ojos lo mismo sentía Me di cuenta que no lo fingía Ella conmigo va a ser la querida Ven, 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 ven Vamos a hacerlo que esto se activó Bailando cerca solitos hasta el fin Ven, 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 ven Que yo quiero contigo Yo no me imagino sin ti Discutemos eso los dos Wee ja, wee ja Ay, con tu calentura tú me vas a enloquecer Wee ja, wee ja Sabes que te quiero sentir mujer Esa chica me fascina, ay, ay, ay Esa chica me fascina, oh, oh Esa chica me fascina, ay, ay, ay Esa chica me fascina, oh, oh A mí me gusta cómo ella se mueve y baila Mira qué rico baila Ay, cómo se menea, se le sube la fan Ella se mueve y baila, mira qué rico baila Ay, cómo se menea, se le sube la fan Sámonos, sí, mira Jumpo el increíble On the track, con Billy Sáquenme, en Ciamante